Madrugada en Cuba, primera jornada del Clásico Mundial, el quinto Clásico Mundial aquí en Taipei de China. Primera derrota del equipo cubano, con quien si no, con Países Bajos. Volvió a ser más alto en el terreno de Cuba en estos torneos. Cuarta victoria consecutiva desde el 2013 hasta hoy. Y con nosotros tenemos un invitado de lujo para las redes sociales de Granma, Guillermo Mito Rodríguez de Radio Rebelde. ¿Qué impresiones este primer partido, Guillermo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sufriste? Bueno, primero lo sufrimos bastante. Estábamos cerca y realmente es una derrota dura. Una derrota que pensábamos que no íbamos a quitar esa espina, como bien tú dices. Cuatro victorias en Clásicos Mundiales. En el 2015 no se le gana a esta selección. Ante Holanda, ahora Países Bajos, lo dolió bastante. Pero creo que ya en la parte profesional, la ofensiva no produjo. Incluso otra vez hemos hablado de que no aparece el bateo con corredores en posición anotadora. Ahora ni tan siquiera llegaron muchos hombres a la base. Más allá de que el abridor Don de Bloch en el primer inning dio tres bases por bolas. No se pudo aprovechar. Ahí perdimos una buena oportunidad. Y ese inning, ese primer inning que dejamos las bases llenas, nos ha puesto al final porque el juego se pierde cuatro carreras por dos. El bateo vuelve a fallar. El Pichello lo hizo bien. Creo que Ariel demostró que sí podía abrir. Cumplió el trabajo con 66 lanzamientos, cuatro entradas. Después el intermedio nos falló y cerraron muy bien. En este caso Miguel Romero y Emilio Amor Nero. No hubo necesidad de que trabajara Raidel Martínez. Así, Oscar, el tema Pichello va a responder. Creemos que es la fortaleza. Siempre lo dijimos y se demuestra en este primer juego. La ofensiva sigue pendiente y sigue muy por debajo de lo que se espera. Estuvimos cuando acabó el partido. Estuvimos en la conferencia de prensa. Ahí estuvo Armando Johnson por reglas del Clásico cuando el equipo perdedor no lleva a jugadores, sino solamente va a su director. Ahí Johnson nos explicaba una pregunta nuestra de si la responsabilidad de los grandes ligas pesa. De los peroteros de grandes ligas. Estamos hablando de Luis Robert, Joan Boscada, el propio Céspedes, que no está ahora aquí en grandes ligas, pero pasó por ella. Si pesaba mucho la responsabilidad de ser los líderes de este equipo. ¿Qué tú crees? A margen de lo que Johnson nos dijo. Que cree que sí, que esa responsabilidad tiene que asumir. Yo creo que no creo que sea una responsabilidad que a ellos le esté pesada. Simplemente Luis Robert solo pudo jugar cuatro partidos en el entrenamiento de Primavera. Conocido por Kreiner, no está en forma. Es lo que yo creo. Luis Robert llegó como prospecto número uno del draft a los Medias Blancas de Chicago. Es decir, si usted no se imagina ser el pelotero quizás de mayor futuro, que te consideran así como el mayor prospecto. Esa pregunta precisamente yo se la hacía a Luis Robert antes del Clásico. Le decía, bueno, vas a ser la figura de este equipo. Hay alguna presión por este tema. Y me decía que para nada, no hay ningún tipo de presión. Simplemente se demuestra que él no está bien. Vino a dar su primer hit en el tercer juego. Después de fallar en los dos primeros de preparación, falló tres veces. Lo vimos tres ponches desajustados. Es muy lejos su bate de la pelota. Y logró una buena conexión. Es clave que Luis Robert pueda producir. Porque si no, las aspiraciones de Cuba se van a dilucidar. Claro. Es cierto que no es un pelotero que se presione, da su calidad. Es el principio que creo que pasa en esto. Sin embargo, cuando le da esa pelota que le dio muy bien a la bola, entre ley y center, cuando llega segunda, hace un gesto como que se descompresiona. Y incluso señala la letra de su uniforme. No, correcto. Yo no digo la presión, sino la responsabilidad de ser, digamos, pelotero de franquicia. Sí, yo creo que lo que más está pesando es la forma. La forma y no podemos prescindir de un hombre que es regular, que es uno de los diez mejores, quizás bajar esa cifra, con cinco mejores atineros centrales hoy de la MLB, prescindir de él porque no está en forma. No, es que los grandes ligas no pueden estar en forma, porque comenzaron recientemente los entrenamientos. Y hemos visto muchos grandes ligas que no han lucido bien. No ahora, ustedes lo saben, en otros clásicos mundiales. No, y llevan cuatro días aquí. Por eso. Bueno, Sandy Bogaer, que es uno de los peloteros más mediáticos. No, de este clásico. Hoy no produjo. Si, no, de la MLB. Hoy no produjo. Las carreras hay que decir que los break, esto existe también, rompieron a favor de Países Bajos en esa entrada, en tres carreras. Un ponche que no sucedió porque la bola rozó el suelo. No es por justificar, pero a veces los break también. Ahora hay dos elementos, dos elementos. Ville, igual hablaba con Johnson ahora hace un momento. Tenemos la receptoría. Con un receptor que supuestamente está abriendo el titular porque se destaca más a la ofensiva. Ese es un punto. El segundo punto que quiero comentar contigo, porque le preguntaba a Johnson si podía haber un movimiento ahí. Me dijo que sí. Incluso me dio a entender que Ariel Martínez podía hacer ese movimiento. Y el segundo punto es el quinto bate del equipo. El quinto bate que va detrás del Césped. Perdón, el Césped está de cuarto, la ausencia de España. Quinto bate, Quintana o quinto bate, digamos, Arroba-Ruena, que es como yo pensé que sigamos. No es que realmente Arroba-Ruena, salvo los dos últimos juegos, estuvo muy bien en la preparación. Hoy no con esto es ir, pero logró tres buenos contactos. Yo creo que mirando cómo comenzó Quintana, que no anda bien, mirando cómo está Dreke, que no ha podido producir, es un pelotero que se espera más de él. Todo ese escuje que tiene. Yo creo que Arroba-Ruena pudiera recibir un poquito más de oportunidad, responsabilidad en el line-lock, teniendo en cuenta que Spiney no parece que va a estar listo. Ojalá que me equivoque, pero lo volvimos a ver con la mano vendada y vamos a ver si puede recuperarse. Ah, otra cosa. Batearon aquí, de los 3-Hits, dos los dieron los peloteros que no estaban en el roster para abrir en el de titulares. O sea, Iber y Mujica, que además empujó las dos carreras. Los 3-Hits de pico los dieron ellos, dos Iber, discúlpame. Sí, hubo uno de Iber, que fue el doble, y los dobles de ahí de Mujica. Iber anota las dos y Mujica empuja las dos. Y no eran los titulares. ¿Qué te parece el abrigo de mañana anunciado por Johnson, Ronnie Elías? Bueno, Ronnie Elías, un pitcher de grandes lías. Grandes lías que estaba incluso en la pretemporada, que tampoco inició bien en la pretemporada. Lo vimos una entrada aquí, se complicó, logró dar el cero. La velocidad la puede incrementar. Un pitcher que puede tirar 95 millas, que es un poquito colgado en ese sentido. Pero espero que sí, que pueda hacer el trabajo. Cumplir, como cumplió el Ariel, los 3-4 estradas y después el relevo tiene que hacer el trabajo. No me preocupa el picheo cálculo, la ofensiva es la que, bueno, Manece no me levanta. Y es lamentable porque seguimos eventos tras eventos, seguimos buscando las causas. Y simplemente la ofensiva es la que queda justo. Tú me decías que probablemente este era el picheo más débil que enfrentaría. Sí. Vamos a llamarlo débil porque al final el cinto de mercado, bueno, el menos puente. El picheo menos es siguiente, creo que sí. Vamos a ver un picheo de más nivel que Italia. Hay que ver el Panamá, pudiera ser incluso el peor picheo que el País de Baja. Y qué decirte también. Bueno, ya anunciaron un zumbarino para enfrentar. Ahora mismo está haciendo su talentamiento pre-game en el equipo de Taipei de China. Muy seguido aquí en, por supuesto, en su ciudad. Aquí juegan los campeones nacionales de este país. Bueno, Guille se tiene que ir, pero rapidito le voy a hacer una pregunta. ¿Hay que ganar los tres obligados o se puede clasificar con dos? Usted dice que se puede clasificar con dos. Yo digo que se puede clasificar con dos, pero bueno, viene el TQB, viene que ya perdimos con uno, dos, dos. Usted dice que se puede clasificar con dos. Yo digo que sí, se puede, pero prefiero ni pensar en eso. Hay que ganar tres huevos para clasificar. ¿Para que gana tres huevos, pelota? Sí, sí, seguro, que gana tres huevos. Con dos se puede clasificar, pero yo creo que más allá de la derrota es importante haber perdido con dos. Porque usted hablaba de esa fórmula que a nosotros nos saca de paso el TQB, pero puede darse. Bueno, mañana estamos frente a Italia, frente a Italia de la noche de aquí, muy temprano allá en Cuba. Seguimos con ustedes, seguimos en las redes sociales de Granma y seguimos en modo Clásico Mundial.